Quiero cantar hasta morir, y así dejar una señal, que la luz del alma no se apague hasta llegar a ti. Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar, que ilumina el alma, que se apaga cuando se siente mal. El tiempo es el dueño de lo que puede pasar, de tus andanzas por la gloria, o de tu triste caminar. Al final en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar a andar. Aunque dan cosas por decir, y algunas y otras por callar, pero viviré luchando siempre, cantando hasta morir. No me quisiera olvidar de la conciencia al caminar, y que me apare cuando sea tarde, y no pueda seguir. Sé bien que de lo malo, se aprende mucho más, y aunque esté negro el cielo, tu llanto servirá. Al final en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. Al final en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar a andar.